Oh 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 Cuanto has esperado este momento De tener por fin este encuentro Ya paso el tiempo indicando Pa' estar en tu cuarto y filtrando No me mataba las ganas Si seguía esperando me sacaba las ganas Si tu eras la princesa y tu rana Tengo la malista como Tony Montana Y que al terminar te fumé son puros Después de que el instinto haya hecho el cojudo Quiero pasar en tu pórtice Llevamos otro mundo, vámonos, te codices ¿Qué dices? Hoy doleras, pero no hablas cicatrices Quedará en tu memoria Te voy a asegurar que contarás esa historia Recordará la euforia Hoy vas a conocer lo que es la gloria No temas, mi nena Luna y Ana, escúchame na No sientas pena, que eso te envenena Esto no es cunena, suelta las cadenas No temas, mi nena Luna y Ana, escúchame na No sientas pena, que eso te envenena Esto no es cunena, suelta las cadenas El tiempo ha llegado, el momento preciso seré delicado No hay preguntas ni dudas, que ya todo estaba predestinado El clima es el indicado Cara perfecta y con cuerpo bien fabricado Eres calor, tu mirada ilumina como lo hace el sol Entro en acción, me gustaría tenerte al compás de este son Ve tu reacción, no negaste ni un poco que sentiste atracción Dame tu mano, vamos a la habitación Al estar juntos, al estar juntos y solos ahí dentro Imaginando ya lo que iba a suceder Se me encendió todo por dentro Y ella sola vino a proceder No temas, mi nena Luna y Ana, escúchame na No sientas pena, que eso te envenena Esto no es cunena, suelta las cadenas Dijo esta copa, para tener ese par de copas Parece una cena que rico, haremos la cena de rico No sé si me explico, amor francés te lo suplico Ponte como lo indico, relájate mientras lo aplico Eres tú la que me hipnotiza Toma tu tiempo, no hay tanta brisa Solo tú tienes lo que a mi piel eriza Ya perderás lo primerizado No temas, mi nena Luna y Ana, escúchame na No sientas pena, que eso te envenena Esto no es condena, suelta las cadenas No temas, mi nena Luna y Ana, escúchame na No sientas pena, que eso te envenena Esto no es condena, suelta las cadenas